Con la finalidad de evitar accidentes viales en las principales rutas del país, autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informaron que para este año buscan capacitar a 2.200 pilotos de las empresas que tienen desplazamiento sobre CA9, Norte y Sur, resaltando la importancia que el transporte de carga pesada genera el 8% de la sinestralidad vial del país. En 2018, las autoridades de tránsito de la Policía Nacional Civil indicaron que instruyeron a 550 conductores sobre el desarrollo humano, el área de legislación, área técnica, complementaria y, por último, la seguridad vial. Los municipios donde se han realizado las capacitaciones son Morales y Zabal, Quetzaltenango, Jutiapa, Chiquimula, Amatitlán, en temas de seguridad vial. Las áreas de mayor siniestralidad vial para este tipo de transporte son las rutas centroamericanas CA1, CA2, Occidente, CA9 Sur y Norte, en los primeros 30 kilómetros de extensión. Además, se informó que se han reunido este año con diferentes asociaciones de pilotos para trabajar los proyectos de prevención para este año, así como un convenio de cooperación.